¡Yee! ¿Qué pasa? ¡Pasa troncos y troncas! Mira, os vamos a enseñar un juego muy guapo y chulo que hemos hecho que se llama Batalla de Cardos. Os preguntaréis, ¿por qué Batalla de Cardos? Pues porque vamos a hacer Batalla de Cartas y Dados, ¿ok? Entonces, es Batalla de Cardos. ¿Cómo se juega Batalla de Cardos? Bueno, pues nosotros vamos a utilizar estos dados, que a mí me parecen mágicos y son muy chulos. Entonces, si no los tenéis, os recomiendo que os hagáis con dados de este calibre tan espectacular. ¿Cómo se juega Batalla de Cardos? Se pone un dado de 12 caras en el medio, ¿sí? Se reparte un dado de 20 caras a cada persona que vaya a jugar. En este caso somos dos, se reparten dos dados de 20. Y se da un marcador de 10, ¿sí? Un dado de 10 a cada persona. El marcador comienza en 0. ¿Cuál es el objetivo del juego? Que el marcador llegue a 10. El que llegue a 10 puntos, gana, ¿sí? Entonces, podríamos tener en vez del dado de 10, un bolígrafo y un papel, ¿sí? Pero, pues es mucho más chévere que el dado de 10 marque los puntos, pues porque los dados volan mucho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo comienza Batalla de Cardos? Pues se reparten 5 cartas a cada persona que vaya a jugar. 5, 3, 5, ¿sí? Se deja el mazo de robo a la derecha, ¿sí? Y cada persona tiene 5 cartas que son ocultas, pero las vamos a mostrar para que las veáis. ¿Sí? Pero en teoría son ocultas para el resto de personajes. Batalla de Cardos tiene dos fases. Batalla de cartas, ¿sí? Que es la fase 1. Fase 1 se lanza el dado de 12 y el número que sale, sale un 10. Pues, si se tiene esa carta, se baja. ¿Tienes esa carta? No. ¿No tienes esa carta? Yo ganaría esta fase, ¿sí? Me anotaría un punto. En la fase de cartas, ¿ok? Descarto esta carta y robo otra. Siempre tenemos que tener las mismas cartas que todo el resto de jugadores, ¿sí? Yo he gastado una carta, robo otra carta. Un punto. Fase de Batalla de Dados. Se coge el dado de 20 y se lanza. El que tenga una mayor puntuación gana la fase de dados y se anota un punto. 1, 2, 3. 19 a 13. Gané esta fase. Me pongo otro punto. Tendría dos puntos, ¿sí? Fin de el turno. Comienza una nueva fase. Tiramos el dado. De fase de cartas. Salió un 7. Y ponemos la carta. No tengo 7. La señora Wachuplichurichus tiene un 7. Se ha anotado un punto. Se ha anotado un punto. Muy bien. Descarta esta carta. Y roba otra carta. En caso de que los dos hubiéramos tenido un 7. ¿Sí? Vamos a hacerlo, ¿sí? Ya tiene un 7. Y yo voy a tener otro 7. ¿Sí? Imaginaos que yo tenía esta carta. Voy a descartar esta. Imaginaos que yo tenía esta carta en mi mano. ¿Qué pasa? Los dos tenemos un 7. Como los dos tenemos un 7. Hay que desempatar esta fase de batalla de cartas. ¿Cómo se desempatan? Se tira el dado de 20. Y el que llegue o el que esté más cerca del número que hay en la mesa. Gana la fase. ¿Sí? Tiramos. Desempatamos. Fase de cartas. 1, 2, 3. 19 a 20. ¿Sí? Ella sacó 20. Yo saqué 19. Como yo estoy más cerca del 7. Me llevo un punto. ¿Sí? Dos puntos. Pues no voy a poner porque ya se la ha puesto ella que ganó la fase. ¿Sí? Creo. Entonces. Pues yo me ganaría el punto. Porque estoy más cerca. De la carta que hay en medio en el desempate. ¿Sí? Una vez se anota el punto. ¿Sí? Pues pongo que se ha entretenido. Me la voy a poner ya. Me pongo el punto. Se descartan las cartas y se reparte una carta a cada uno porque debemos tener el mismo número de cartas. ¿Cuántas cartas tienes? 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 cartas. ¿Por algo? Pues robo una carta. Tenemos que estar siempre con el mismo número de cartas. Fase de batalla de dados. Batalla de dados. Se tira. El que saque más alto gana. En este caso salió un 9. Y ella un 4. Me apunto otro punto. Iríamos 4 a 1 punto. ¿Sí? No nos estamos jugando nada. Ni los kilos del desayuno. Ni nada. Aunque la puntuación esté variando. No importa. No importa. Siguiente fase. Siguiente fase. No. Ya terminó la batalla de dados. Comienza otra vez el turno. Batalla de cartas. ¿Qué se hace en la batalla de cartas? Se tira el dado del medio. Salió un 10. Si tienes un 10, lo bajas. ¿Tienes 10? No. Como no tienes 10, si no tenemos la carta, se reparte una carta a cada persona. En caso de que nadie tenga la carta de centro. Y nadie se lleva un punto. Batalla de dados. 1, 2, 3. 3 a 1. Sí. Saqué un 3. Sacó un 1. Me llevo otro punto. 5 puntos. Así seguiremos hasta tener 10 puntos. El que llega a 10 puntos primero, gana. Vamos a hacer una ronda más o dos. Para terminar de explicar. Bueno. Terminamos fase de batalla de dados. Comienza el siguiente turno. Batalla de cartas. Sale un 6. ¿Tienes 6? Oh, tiene un 6. Yo también tengo un 6. ¿Sí? Como tenemos 6, hay que desempatar. ¿Qué pasa? Si yo tuviera dos 6, pues directamente me llevo el punto. ¿Sí? Si yo tuviera otro 6 por ahí. Imaginaos, ¿sí? O ella tiene otro 6. Señorita Wichus. Tiene otro 6. No hay que desempatar. Ella se llevaría un punto. ¿Sí? Se apuntaría otro punto. Y se descartan las cartas. Y todo el mundo roba cartas. Pero en este caso. Como solo había un 6. Pues... Hay que desempatar. Desempatamos. Tiramos dado. El que quede más cerca del 6. Gana la ronda. ¿Ok? Gana la fase. 1, 2, 3. 19. A 9. Y ya sacó 9. Está más cerca del 6. Se anota un punto. Se descartan. Se roban cartas. Se roban cartas porque hemos tirado. Si no... Si tienes el... Solo robas cartas. Si... La usaste esa carta. Batalla de dados. Terminamos... El turno. Y terminamos la partida también. ¿Sí? 1, 2, 3. 15. A 19. Gano esta ronda. Esta fase. Me anoto otro punto. ¿Sí? Y así continuaríamos hasta que alguien tuviera 10 puntos. En este caso. Hemos quedado 6 a 2. Ganaría este bando de aquí. Pero... Pues habría que acabar hasta 10. Que nunca se sabe lo que puede pasar. Un par de detalles. Si se empata en cualquiera de las fases tirando dados. Nadie recibe puntos. Por ejemplo. Si al desempatar el 6 con el 6. Los dos sacamos un 12. Pues... Nadie se lleva a punto. Si en la batalla de dados. Los dos sacamos el mismo número. Nadie se lleva a punto tampoco. ¿Ok? ¡Plas! Pues... Que seáis felices. Que comáis... Muchos... Turrones de almendra. Que son muy ricos. Mucha papaya. Y mucha patilla. Hasta luego. Nos vemos. Ser felices.